Informamos el apresamiento de un reconocido antisocial acusado del robo de contadores eléctricos en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Se trata de Sandino Delgado López, de 49 años, quien previo al arresto intentó emprender la huida no logrando su objetivo gracias a la rápida intervención de los agentes policiales actuantes. Al momento del arresto, se le ocupó una mochila de color negro conteniendo en su interior la cantidad de 12 piezas de contadores eléctricos, propiedad de la empresa distribuidora de electricidad del norte y de norte. En el prontuario delictivo del detenido figura un amplio historial, siendo apresado y sometido a la justicia en julio del 2022 y septiembre del 2023 por los mismos delitos de robo de contadores. Al ser cuestionado, admite haber cometido los robos y a la vez indica que se dedica a sustraer este tipo de dispositivos con el fin de desmantelarlos y luego venderlos en una metalera clandestina. El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.